Raúl Villa Villegas, líder de la CNC en el estado de Nayarit, considera que don Juan de la Peña, actual presidente del PRI en el estado, no quiere dejar la dirigencia de este instituto político porque le gusta lo cómodo, además de ser un burócrata nato, porque no sabe trabajar con los campesinos y no sabe escuchar las demandas de los simpatizantes de su partido. Yo creo que a don Juan de la Peña, su vocación es más burócrata, es más administrativa, él no ha sido un presidente del partido activista ni calachero, él no es una gente que le gusta andarse ensuciando los zapatos, visitando las colonias, él es una gente que le gusta que se le hagan las reuniones y solamente pararse ahí para hacer su comentario. Pero él no va a los seccionales, no va a los ejidos, no va a las comunidades a hablar de la ideología de nuestro partido, el compromiso que tiene nuestro partido para atender los problemas que tiene. Además, Villa Villegas comentó que él como líder campesino pide que el PRI ya cuente con un presidente que realmente trabaje y conozca de cerca los problemas de los campesinos. La CNC quiere que el próximo presidente del PRI sea un campesino, sea un líder campesino, hemos venido nosotros proponiendo una propuesta que tiene que ver con una gente que tiene el compromiso de trabajar para el partido, con el compañero Carlos Castillo. Yo creo que él puede ser quien debe de coordinar los trabajos del PRI. Nosotros seremos respetuosos, pero también vamos a estar firmes de que como sector importante del PRI, el sector mayoritario, el único sector que le queda con un compromiso de partido revolucionario institucional es la CNC, son los campesinos de Nayarit. Finalmente, Raúl Villa Villegas dijo que la posición que actualmente sostiene don Juan de la Peña es buena, pero nada más para sacar beneficios propios. Benéfica para él, ¿por qué razones? Bueno, él de una u otra manera recibe un recurso del Instituto Estatal Electoral para sufragar los gastos que tiene nuestro partido, pero ni siquiera atiende a los comités directivos municipales, no atiende ni siquiera a sus organizaciones, a sus sectores. Yo creo que es una posición muy cómoda para él, por eso nosotros consideramos muy importante que el PRI se renueve. Yo creo que don Juan de la Peña ya cumplió, yo creo que la dirigencia que él viene teniendo en este momento solamente viene beneficiando al PRD y al PAN. ¿Por qué digo esto? Porque le han entregado cuatro presidencias municipales al PAN, cuatro presidencias municipales al PRD, una diputación federal al PAN y una diputación federal al PRD. Y el PRI ha venido perdiendo posición. Yo creo que él debe de entenderlo, que su etapa ha sido concluida y que debe de permitir que llegue una nueva agenda.